Atención, damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada a cuatro saltos. Aquí los jueces son César Ramos, Carlos Colón y el internacional Nelson Vázquez. El árbitro Ramón Navedo. Presentando la esquina roja con cruza negra y gris, con un peso de 135 libras y media. Un récord de 2 y 0 y las dos ganadas por knockout de Aguada, Puerto Rico. Miguel, el full power, Cortés. Y su contrario, el esquina azul con cruza roja y blanca. Con un peso de 135 libras, invicto en cuatro salidas, con dos ganadas por knockout de Coamo, Puerto Rico. Fernando Torres pelea a cuatro saltos. Bueno, muchachos, ustedes son dos profesionales, vamos a hacer una pelea limpia. No quiero golpes bajos, yo no quiero golpes de aquí abajo. No quiero golpes por aquí atrás. Cuando yo diga a Bray, alzamos la guardia en alto con un paso atrás. Estamos, suelta a los dos. Vamos. Bien, fanáticos. Ya está todo listo para este combate. Presumimos que será uno muy, muy interesante. Choque de invictos. Fernando Torres en cruza roja, ribete blanco de Coamo. Frente a Miguel Cortés, cruza negra. Bambán Cortés de Mayagüez. Invicto en dos presentaciones, ambas victorias por la vía rápida. Observen cómo es manifiesta la ventaja, tanto en estatura como en alcance, de Fernando Torres. Que entra rápido a sacar a su oponente, mientras Bambán retrocede. Y bien agresivo, Fernando Torres, apenas comenzado el asalto. Para una derecha larga, arriba, ahí Bambán. No midió bien, latidó bastante más alta que la estatura de Fernando Torres. Buen gancho de izquierda, de parte de Fernando Torres. Esta pelea está de vuelta a la salta, de que es feliz con todo. Y señor, ambos invictos. Hay que tratar de madrugar al oponente. Y muy rápido, Fernando Torres de mano. Esta es una carrera a 100 o 100 metros. Me gusta mucho la organización, pero se protege Torres. Tiene manos bien arriba siempre. Mientras que el muchacho Cortés baja mucho las manos. Muy peligroso eso. Es el hombre que ha tomado la iniciativa todo el tiempo, hasta el momento, en estos primeros segundos de combate, Fernando Torres. No hay una invitación de nuestro campeón Miguel Cotto. De sus manos bien arriba. Y su ataque, insistiendo en su ataque. Todos queremos ahora evitar a Miguel Cotto. Así es. Particularmente luego de esa gran demostración del pasado sábado. Porque Sábi, un combate violento, un combate tremendo en el que el nuestro terminó ganando por noca. Corre abrumando hasta ahora Cortés con la velocidad de manos y volumen de golpeo. Tirando mucho y rapidito. Pero mentalmente tiene que tenerlo bien ocupado. O sea, porque no le ha dado oportunidad a pensar a Bambam. A pesar de que no ha logrado conectar un golpe contundente, fuerte. Pero es un hombre que se encima mucho y no da tiempo prácticamente a respirar. Tiene que estar la expectativa en todo momento. A ver si tiene también el aire para mantener ese ritmo de combate por los cuatro asaltos. Esperemos que Cortés tenga una sorpresa ahí. Este asalto es un 10-9 oficial para Torres. Sin tirar, sin tirar, sin tirar. Concluye el primer asalto, amigo. ¡Gracias! 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 ahora estamos en la esquina de fernando corre compuesta por rafael santiago no es muy usual que el hombre haga acto de presencia en las carteleras segundo salto Fernando Torres entra con la guardia alta la realidad es que no ha podido hacer mucho daño a su oponente Fernando pero ciertamente ha sido el hombre que más ha tirado pero esa ofensiva no ha permitido que cortee en gran heladel se ha tenido que mantener la defensiva y huyendo de ese continuo golpe de Fernando Torres de inmediato acampara la atención la presencia de Félix Tito Trinidad aquí en la repita ¡Félix Tito Trinidad! esto es lo demostrando el cariño de un gran campeón siempre ha sido nuestro campeón y el fruto de su humildad y su don de gente mientras acá continúa con su combate Fernando Torres y Miguel Bambán Tornés en cruza negra Bambán hay un gancho de izquierda ahí Fernando Torres está tratando de aprovechar como está en alcance y conectar esa izquierda y derecha larga con la derecha para arriba al retón de Bambán ahora Cortés no ha podido hacer mucho ofensivamente no ha podido hacer mucho ofensivamente para arriba al retón de Bambán y ahora Cortés no ha podido hacer mucho ofensivamente con la derecha de Bambán y ahora Cortés no ha podido hacer mucho ofensivamente la derecha de Bambán entró ahí con una buena derecha Fernando Torres hace reconceder a Bambán Bambán da la impresión de que tiene algún problema con su protector local está trabajando con su boca abierta a Bambán y la mayor parte del combate es retroceso entra cerrando con una derecha corta al retón de Cortés trata de entrar arriba pero evade bien con buenos movimientos de piernas ahí Cortés cuando ya le resta muy poco a este asalto entra con una izquierda ahí Bambán se amarra en el interior y el navegador se para cuando Cortés la acapara y concluye la salta un super en Torres un super en Torres un super en Torres vernos ahí que es lo que ha hecho los indicadores en la derecha de Bambán veis ahí la revelación del pasado asalto la presión de Fernando Torres todo el tiempo hacia el frente algunas veces efectiva otras veces no pero es el que ha ido todo el tiempo poniendo presión en el ritmo de combate y como que Cortés no hace una sorpresa está perdiendo completamente la pena por eso hemos transcurrido la mitad del combate y todavía Cortés no ha engranado bien su ofensiva Fernando el Cuameño hoy cruza roja, ribete blanco su apellido impreso en la cintura ha sido la figura que ha iniciado la ofensiva en el 95% de la trayectoria que se ha recorrido hasta ahora cuando iniciamos el tercero recuerden que el 30 habrá otra cartelera buena derecha de Cortés de inmediato entró con una tremenda derecha y ha tambaleado a Damparón que está corriendo está huyendo por su vida Fernando sabe que lo tiene en malas condiciones está decidido atacarlo luce algo aturdido ahí Bambán por mucho el golpe más contundente de la pelea hasta ahora una derecha en forma de gancho al rostro de Bambán Cortés y ahí tiene lo suficiente y el asalto todavía quedan dos minutos como señora otra buena derecha izquierda lo conviene bien está huyendo por mucho el golpe más contundente de la pelea hasta ahora en el tercer asalto se ha producido el desenclase de esta pelea en la que Fernando Torres el cuameño sale airoso y preserva a Bambán ahora en cinco salidas y ahí está siendo auxiliado por los hombres en su esquina de verdad que yo esperaba que ahora que Cortés hiciera algo pero Torres lo lo se la avalanzó encima y que no está volado de derecha lo lastimó gravemente y siguió trabando el cuerpo hasta que lo terminó demasiado mucho torre para para Cortés bien y ahí tienen ustedes los protagonistas del próximo pleito Carlos Claudio frente a Franchi Torres en un combate muy interesante en la 135 Liga Carlos Claudio que ha tenido una muy buena trayectoria vamos a ver el inicio del desenlace en esta pelea observen como entra bien abajo también ya había conectado bien a Miguel Cortés Fernando Torres después el principio del final observen esa derecha que entró plenamente en el rostro en el mentón y de ahí en adelante comenzó a tener aún más dominio en la pelea observen como se agarra tratando de escapar por su vida ahí Miguel Cortés mientras Fernando Torres celebra su triunfo por knockout en cinco asaltos perdieron en tres asaltos para mantenerse en cinco salidas muy rubiloso Fernando Torres igualmente la reacción del público de Coamo que se dio cita aquí para ver a este joven prospecto una buena cantidad de público de Coamo toda vez que es un municipio que queda cerca de Barrio de Coamo de Coamo de Coamo de Coamo Gracias.